Una buena noticia para nuestro municipio, Catedral de Sal fue escogido por Argentina para participar en el X Congreso Internacional de Sitios Turísticos Religiosos. Nos estuvo hablando acerca de este tema sugerente el doctor Raúl Alfonso Galeano. Sí, la verdad es que estuvimos en Argentina en la parte de Termas de Río Hondo que nos invitaron al X Congreso Internacional de Sitios Turísticos Religiosos, donde hicimos allá una ponencia, sobre todo llevando Catedral de Sal como un reconocimiento y pues que en el concierto internacional cada vez el posicionamiento más de Catedral de Sal. Uno queda sorprendido de mirar que de todas partes del mundo se está integrando esta propuesta de turismo ya que el turismo religioso según estadísticas genera más de 300 millones de turistas al año. Eso pues es un segmento de población supremamente interesante. El debate fue sobre el concurso de cómo este turismo es parte también del desarrollo de las comunidades y sobre todo que aporte al desarrollo de los diferentes países que de alguna medida tenemos íconos de esa trascendencia como es Catedral de Sal. Por ello estuvo presente España, estuvo presente México, Portugal, Perú, Bolivia y el mismo Argentina. Y hicimos y trabajamos sobre ese debate y la verdad es que se siente uno complacido que tienen mucha admiración de nuestra Catedral de Sal en los otros países. Bueno, gerente, hablemos sobre las expectativas que se tenían antes del viaje y lo que se logró en este viaje para promocionar Catedral de Sal. Pues siempre el objetivo de ir a estos espacios de carácter internacional, lo reitero, es el posicionamiento de Catedral de Sal desde el punto de vista internacionalmente. Nosotros lo que estamos buscando es ya darle una igualdad a los grandes espacios turísticos internacionales. La Catedral debe estar equiparada a esos grandes espacios internacionales. Por ende, significa que en la medida en que nosotros logremos hacer toda la publicidad, llevar todo el comentario, toda la promoción de nuestra Catedral, pues es importante para Zipaquirá y para Catedral de Sal. Porque no solamente hicimos de Catedral, porque también hemos trabajado mucho el destino turístico de Zipaquirá. El señor alcalde también presentó en la ponencia a los de Zipaquirá y eso pues nos da la oportunidad de que seguramente tener más publicidad, muchos turistas van a venir a Catedral y sobre todo en el concierto internacional. Es así mismo como la administración pública en conjunto con Catedral ha creado un libro para promocionar, no solo Catedral de Sal, sino diferentes sitios turísticos que puede visitar el turista en el municipio, ¿no? Sí, nosotros desde enero que estuvimos en Anato, que es la vitrina nacional, internacional turística más importante de nuestro país, logramos editar un libro precisamente teniendo la oportunidad de lograr que en él se plasmara los sitios turísticos de la ciudad y obviamente Catedral de Sal y lo hicimos en dos idiomas, tanto en el español como en el inglés, puesto que nos faltaba un documento que hiciera tránsito a que la gente pueda conocer nuestra ciudad. Entonces hicimos ese esfuerzo, obviamente que está muy bien ilustrado con muchas fotografías de la ciudad, pero hay que seguirlo mejorando, cada vez hay que hacer lo más importante este libro, porque a través de ello seguramente estamos dando a conocer nuestra ciudad y nuestra Catedral de Sal. Bueno, gerente, ya para terminar, ¿qué se viene para Catedral de Sal ya este segundo semestre del año 2017? Seguir trabajando en términos del posicionamiento de Catedral, establecer una agenda cultural que nos dé mayor oportunidad de que los turistas vengan y vamos a seguir embelleciendo y seguramente también buscando mayor número de turistas y todo lo que tiene que ver con un plan de trabajo mucho más fuerte, porque pues en eso sí hemos hecho trabajo, ya las estrategias y todos los proyectos que estamos definiendo, como es el teleférico, ya lo tenemos casi el proyecto, el plan maestro para poder conformar todos los proyectos que tenemos en Catedral de Sal y de esa manera tener la oportunidad de la innovación de los diferentes espacios del Parque de la Sal.